¿Cuáles serían los rasgos principales del movimiento por la paz que encabeza el poeta Javier Sicilia? Primero, su autenticidad. El movimiento surge de causas y hechos reales y terriblemente dramáticos, convirtiéndose en un catalizador de múltiples y distintas voces de protesta y reclamo a lo largo del país. Segundo, su objeto es el reto y la preocupación principal de México desde hace varios años, la violencia y la inseguridad que provoca el crimen organizado y las propuestas de cómo combatirlo. Tercero, se inserta en un ambiente político naturalmente recalentado por las vísperas de la sucesión presidencial. Así, la esforzada marcha desde Cuernavaca y su conclusión en el mítin del Zócalo anuncian la incorporación de un nuevo actor político-social portador de renovadas expectativas y viejos reclamos y también la rearticulación del espacio de las organizaciones de la sociedad civil frente a la violencia y las estrategias gubernamentales. Sin embargo, hay un defecto de origen que de prevalecer afectará negativamente al movimiento. La ambigüedad que empezó con las primeras declaraciones de Sicilia acerca de la necesidad de pactar con los criminales y que se mantiene cuando reclama que todos los muertos, resultado de la violencia, son nuestros muertos y no solo las víctimas inocentes, las víctimas por las que la sociedad tiene que alzar la voz y exigir reparación, como dice Aguilar Camín. Ambigüedad que culmina de mala manera cuando en el Zócalo y sin venir a cuento, exige, como muestra de atención y buena voluntad del presidente, la cabeza del secretario de Seguridad Pública. La inopinada demanda radicalizó y dividió de un golpe al movimiento, mostrando sus debilidades. No es razonable ni oportuno pedir la cabeza de una de las pocas instituciones que desde el punto de vista de las propias víctimas ha metido el cuerpo para apoyar a los afectados por el cruel delito del secuestro y proteger a los asediados por los criminales. Si en el México de hoy existe un cuerpo policíaco organizado profesionalmente y confiable, esa es la Policía Federal, cuya construcción está ligada desde el 2000 al nombre de García Luna. Radicalizar el movimiento no es ampliarlo, sino aislarlo. El reto es encontrar el justo medio entre la fuerza del reclamo y los certeros de las propuestas, de tal modo que el gobierno se ve obligado a asumir estas y a hacer de ellas el necesario ingrediente ciudadano de la estrategia. Ya Felipe Calderón saludó la movilización y se dijo dispuesto a reunirse con los organizadores para escuchar sus razones y encontrar la mejor forma de entendimiento para definir lo que sea mejor para el país. Es muy buena señal. Hay que tomarle la palabra al presidente. Gracias por ver el video.